Con diez kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Salió Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Y le puso en su camino Otra mujer con dinero Y le entregó su cariño Su confianza por entero Nunca pensó que su amada De gancho le iba a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Diez agentes lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Tres hombres y una mujer Y también un traficante Que no le gustó perder Adiós México querido Ya no te volvería a ver ¡Claro! Ya no te volvería a ver ¡Claro con dinero! ¡Claro con dinero! ¡Gracias!